La cantora de rodeo es la mujer que con su voz y guitarra en mano coloca el toque femenino y el ambiente folclórico a nuestro deporte nacional, el rodeo chileno mientras los vasos corren tras el novillo en las medialunas de Chile esta antigua tradición nacional tiene notables y conocidas figuras como las caracolitos en esta ocasión, acompañada del arpa de Patricio Guzmán presenta a ustedes a Lorena Ollarzún ¡Fuera, fuera, fuera, voy! ¡Anda, a casa de la caja! ¡Embil de tu cobranero! ¡Me trata en la larga! ¡Corre, perita, con el alión! ¡Y se prepara, Juan! ¡Embil de tu cobranero! ¡Ahora te requieres que se te van las juntas buenas por la caja ¡Fuera, fuera, 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 voy! ¡Zumba y rezumba el grito! ¡Aña, vale, aguas, zorra y mundo! ¡Gracado y refranero! ¡Buena corta y buena pero! ¡Cambiando malo profundo! ¡El día la hace en lo profundo! ¡Como es valiente y sereno! Cuazo noble, cuazo bueno, en su manera crecienta, porque todo representa al rango ronco chileno. Fuera, 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 hoy, a las casas de la caja, el tío de tu corralero, que atraca y a la ropa. Fuera, 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 hoy, que sube y sube, sube y sube. Fuera, 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 fu Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós